No imaginan lo que les espera. No sé qué puede ser. No he podido ni desayunar de la angustia. ¿Será para bueno? ¿Será para malo? Los jefes se vuelven a infiltrar. Soy tu jefe. Me gusta mandar. Cuando tengo que realizar despidos no me timbla el pulso. Podría estar trabajando en el mundo militar. No tolero cuando la gente comete un error y no lo reconoce. A mí es muy complicado de que venga. Mucha suerte. ¿Preparado para el cambio? Sí, estoy bastante nervioso. También estaría. No sé si me van a vestir de rockero, de mujer o no sé. No, 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 no. ¡Guau! ¡Qué feo estoy! ¿Qué dices? No me van a reconocer. Empieza mi aventura. No sé cuánto. Buenos días. Buenos días. Soy Teo. Preparado. La infiltración vale para ver muchas cosas. Esto me gusta a mí, hombre. Vamos a intentar cambiar el producto, ¿vale? Yo ya currado mucho y ahora que tengo un aprendiz, que cargue él. Es enorme la cabina, ¿eh? Ay, perdón. Ay, perdón. Nada. Ya no cocinen hoy que está la comida hecha. Vamos que tenemos postre. Comida, desayuno y cena. Soy de Ucrania. ¿Tú tienes familia en tu país? En mi país, sí. Madre, abuela. Me pongo en su situación y es muy, muy duro. No tiene que ser nada fácil lidiar con ello cada día. ¿Sabes quién soy? Soy tu jefe. ¿Y nunca te han dicho de pequeño que mentir está muy feo? ¿Vas a rebatir todo continuamente? No, simplemente opino lo que yo creo. ¿Tienes que yo estas cosas no las puedo pasar por alto?